Ante la Procuraduría reapareció Andrés Mallorquín, recuerden ustedes quien fuera asesor del gobierno del presidente Iván Duque. Su polémica fue por unos contratos que le adjudicaron a su esposa Karen Baquiro, más de 16 contratos que superan los mil millones de pesos. Miren ustedes cómo en la audiencia en la que reapareció Andrés Mallorquín se le quebró la voz y dijo que él no cometió ninguna irregularidad. Yo llego a este tribunal ya inhabilitado, despachado, ya sin tener la más mínima consideración de una doble instancia de ser escuchado. Porque cuando se me quiso escuchar lo único que se me hacía era atacando y buscar la posibilidad de atacar un gobierno o mi condición de ser mal marido o casado o qué sé yo, o mi condición y mi creo. Yo lo que estoy diciendo acá es que, de por Dios, alguien me pueda escuchar y me pueda habilitar nuevamente para encontrar una causa. Hombre, en Colombia un colombiano nunca más puede ser sujeto de estos vejámenes. Le dijo a la Procuraduría que de lo que más se arrepiente es de haber abandonado a su familia por las largas jornadas de trabajo con el gobierno. La Procuraduría, cabe recordar, adelantó esta audiencia en el marco de la investigación preliminar, que adelanta en contra de Mallorquín, quien deberá entregar entonces las pruebas de que no hubo tráfico de influencias en este caso.